¿Qué es volar para vos, voar? Ah, voar es ser libre. ¿Vos querés que yo fale en portugués o en español? Es mitad y mitad, portuñol, en portuñol. Volar es nos quedar libre, es volar, volar, es volar. Para tú saber lo que es volar, tú tienes que volar. No hay como que hablar o algo así. Estar junto con amigos, con la familia, volando todos juntos, así como pásaros de todos. Tienes que volar, ven yo a volar. ¿De qué parte de Brasil sos? Es Boituva, donde tiene la más larga zona de paraquedismo del mundo. ¿Y qué te parece Córdoba? Increíble, me encantó. Toda la Argentina, es mi primer vez acá y me encantó mucho, muchísimo. Todas las personas con buena vibra, todos los hermanos, hermanas. Ya me quiero volver. Ni me fui que ya me quiero volver. ¿Trobaste el Fernet? Sí, sí, sí. ¿El cuarteto? ¿El cuarteto? ¿Música del cuarteto? ¿Cuarteto? No conozco. No, para bailar, para danzar. Para bailar me conozco la bomba de tiempo que me fue. Increíble, muy increíble. Buen baile. ¡Muchas gracias a vosotros. ¡Muchas gracias a vosotros. ¡Muchas gracias a vosotros.